El Toxic ¿Qué carajo lo haces? Cagado, como tú Este carajo Este me jode Este jodido Toxic Quiso morirse por las puertas rojas Ah no, no tiene llave Este jodido Tiene que seguir el negro Ahí, cheque ahí El azul Eso no estaba ahí Muévelo A chequear el azul ¿Qué te pasa a ti? Parece que viste un monstruo Azul Se cagó todo el mundo, mamá bicho Ahora si a pelear se ha dicho A pelear el Toxic A pelear el Toxic Oh diablo Esto es como una pelucla Hey ¿Qué carajo fue eso? Oh diablo El cuerpazo se estaba moviendo Oh diablo Hey la puerta se cerró La puerta se cerró Oh diablo No te escucho Hola Hola Yo no estaba hablando ahora Mira Mira para la pistola La conseguiste Toxic Tienes que seguir empujando la puerta Si te quieres escapar Pero hay un tipo atrás de ti Rompelo, rompelo, rompelo No 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 es同** Oh diablo Toxic mmmm yo no se jugar te matare John pega tu a ver a ver como tu lo haces ya sabes a donde esta todo a ver si yo creo que voy entonces yo me cago tu culpa viste eso te lo dije yo cabrón otra gilipollas eso es lo que yo escuché alguien bajando y cuando miro para arriba no hay nadie porque se escucha mas duro cuando yo estoy jugando bueno yo nunca tengo el volumen alto para la cosa mía y después me dice pendejo a mi el cabrón tiene los nervios para decirme pendejo un jugo que jico a wow si esta cosa dice what is eso? es que hizo ahí Te dañando a ti puñetada No sé eso Mira te miraste más rápido Yo te tengo miedo papá, mira ¿Cuál es la mienta esa? ¿Cuál es la mienta? No, 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 no obrim Gene percarajon percarajon porcarajon porcarajonz me estoy apretando el v me estoy apretando el v y no tu esta seguiendo el cabroncito es? Na Si que tienes pistola ahora Dale pon la pistola Es carajo cabrón Yo no voy a jugar Con la pistola Recarga papá ¿Para qué? Caracal al dupi Tu vas, él no te siguió ¿Ah? Él no te siguió Pero el viejo fue No, el viejo fue El viejo se aparece de la nada así Porque hay más cosas allá Pero yo no sé Hay que checarle en YouTube ¿Para dónde ir? Yo no quiero jugar No quiero jugar Ian juega por ti Ian Ian juega por mi Ian ¿Estás cagado? ¿Estás cagado? ¿Estás cagado? ¿Estás cagado? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? Y sonó como un culo ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? Esto parece una fucking bíblica Sonó como un peo, ¿viste? Viejo mamá, usala ahora Tú El monstruo bota No se muere Pero tú sí, cabrón Tú bota sangre Jajaja 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 Jajaja